El sábado pasado estuvo presentándose en Córdoba, su rival era Diego Reta. Bueno, lamentablemente había una diferencia bastante grande, que 6 kilos en este tipo de peleas, que son semiprofesionales, mucho. Pero bueno, aceptamos igual el desafío, Dani casi no dudó, diría, en aceptarlo igual por la diferencia de peso. El chico no pudo bajar más, un chico muy alto, y que no tenía realmente más para bajar, así que bueno, aceptamos la diferencia igual con 6 kilos. Y con una diferencia muy amplia en peleas, un chico que estaría muy cerca al profesionalismo, casi el doble de peleas que Daniel. Pero bueno, se aceptó igual y en el segundo round, Daniel después de haber entrenado ese tipo de combinación, la entrenamos mucho. Un chico que todo lo que se le dice, lo hace, todo lo que se le recomienda, lo trata de implementar. Así que bueno, lo implementó y pudo noquear en el segundo round, a los 10 segundos del segundo round. Otra de las estrellas que tenés acá en el IFAM, Jonathan González. Contanos, sabemos que hay novedades al respecto de él. Sí, sí, también Johnny, bueno, es nuestro pionero, fue nuestro primer campeón en un título interino, le recuerdo por ahí a la gente. Ya hace como 3 años de este título, bueno, y hoy quiere ser de nuevo pionero y le dimos la oportunidad que debute en K1, que es para que entienda la gente, es King Boxing, pero se usa rodillas también. Es un deporte, un contacto un poquito más fuerte también, porque la rodilla tiene su tema aparte, ¿no? Y bueno, va a ser el de pronto, calculo yo entre agosto, a septiembre, a más tardar, por temas laborales obviamente, él ya va a estar debutando en K1. ¿Algún otro chico que vaya en ese camino de estos dos? Y bueno, están por volver varios, tengo muchos chicos chicos, entonces con tema de colegio y demás, se les complica, pero bueno, está Natalia Vázquez también que tiene su regreso pronto. Y bueno, vamos a ver, estoy preparando muchos chiquitos, están haciendo exhibiciones más seguido, que antes no teníamos la posibilidad, desde 6 años, 5 años, a 11, 12, ya preparando el camino, porque muchos quieren apuntar, aunque no lo crean, a competir. ¿En qué días, qué horario está abierto aquí el IFAN La Falda para que los chicos que se quieran sumar lo hagan? Mira César, tenemos de lunes a viernes, estamos cada vez con más horario. Lo que es adulto, tenemos a las 10 de la mañana, a las 2 y media de la tarde, a las 4 y media y a las 9 y media de la noche, los lunes, miércoles y viernes. Y lo que es niños, tenemos niños de 4 a 7 años, los tenemos lunes, jueves y viernes a las 6 y media. Y de 8 a 13 años, que serían los pre-adolescentes, estarían, que es el turno que estamos presenciando ahora, estarían a las 7 y media de la tarde. Y quería también mencionar que el 22 de julio tendremos la presencia del maestro Gustavo Bruno, que viene desde Junín, a graduar y a prepararnos justamente en lo competitivo también para seguir por este buen camino. Gracias. Gracias. Gracias.